Cariño para todos mis compañeros de trabajo, que son que... ¿Así? Claro, formamos un grupo y bueno, pasamos más de la mitad del tiempo adentro del trabajo. Entonces, ¿qué mejor que trabajarlo con amor y llevar adelante el plan? Era en esta parte, pero hacia adelante, o sea, la parte de adelante. Solo lo que da hacia allá adelante, hacia la ruta. Claro, después estaba el banco. Y ahí estuviste haciendo en esa primera parte, hiciste esto, y después fuiste... Después fuiste como... Era un municipio chiquito, me imagino. ¿Cuántos habitantes tenía Villarangustón en ese momento? ¿Te acordás? Más o menos 3.000. ¿3.000? Sí, es que llegaba. No, no, eran menos. ¿Mil? No, la mitad, 1.500. Una cosa así. No recuerdo exactamente, pero era chico el municipio. Pero bueno, a su vez, también eran menos las cosas que tenías a tu alcance. Entonces, era como que parecía más. Porque si tenías que atender al contribuyente, no es lo que tenés ahora. Claro. O sea, porque muchos dicen, sí, pero era poca gente, no sé yo. Pero eran otros medios también, no los mismos que ahora. Era todo, recién lo decías, ¿no? Como muy artesanal. Claro, muy artesanal. Todo muy artesanal. Todo a mano. Todo manual. Todo papel. Todo papel. No nos teníamos que olvidar de nada, porque venían los del tribunal de cuenta y no acaban. Yo tuve la suerte de pasar a la planta permanente enseguida. Estuve tres meses contratada y pasé a la planta permanente. ¿Y qué? O sea, cuando vino el otro intendente, que seguía intervenido en la municipalidad, pasé a la planta permanente. ¿Qué era? En el 73. Fue primero en el área de Catastro y después en Mesas de Entradas y un poco en Contaduría y después ya en Recaudación. Y ahí me quedé. A mí me parece que, o sea, es como que por ahí se han perdido también algunos valores, algunas cosas que por ahí antes la gente tenía más respeto hacia el empleado municipal. Pero bueno, convengamos que la sociedad en sí ha cambiado toda, ¿no? Ha cambiado toda y aparte es como que viene gente con distintas ideologías y bueno, todo es respetable. Pero a veces viene mucha gente que quiere que se adapte la sociedad a ellos y no ellos adaptarse a la sociedad. Entonces ahí es donde surge el conflicto. Correcto. Pero bueno, es producto del cambio. Han habido progresos. ¿Te imaginas que desde aquella época no teníamos ruta, no teníamos gas, no teníamos nada? Y bueno, es obvio. ¿Y a nivel municipal? ¿Cómo ves la gestión? ¿Cómo ves el municipio? ¿Cómo ves la municipalidad? Yo creo que cada intendente viene y hace lo suyo. Lo que por ahí molesta es que cuando viene un nuevo gobierno el que hizo está todo mal y no me parece que es así porque cada uno aporta. Y yo creo que para avanzar tenemos que agarrar eso que aportó. Pero hubo a lo mejor errores porque todos cometen errores. Entonces se puede avanzar siempre y cuando se tome la parte buena que hizo el otro gobierno. Todos saben que yo tengo una ideología política pero la camiseta del municipio la tuve siempre puesta. O sea, yo de las puertas para afuera puedo hablarte de política y lo que a mí me gusta y siento y comparto con lo que yo elijo. Pero dentro del municipio soy una empleada y me pagan para eso. Yo sé que la gente cree que, porque muchas veces lo he sentido, ah, así soñó, pero yo sabiendo a quién soy, a mí esas cosas no las tengo en cuenta. Yo realmente siento que trabajo y con eso estoy satisfecha. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias. Y felices 40 años. Gracias, muchas gracias. Municipalidad de Villa La Angostura